Aquí estoy con mi avión y básicamente se probó el día del fly-in en sábana seca y voló bastante bien. Luego fue que en Tortuguero, la semana siguiente, que es que tuve el choque, un choque bastante feo y se me cayeron cantos de mi avión, se rompió y después empezó el proceso de reconstrucción. Pues lo primero que hice fue pegar las dos partes, la parte que se desprendió, que es la parte de arriba, lo pegué con pega epoxy. El pego epoxy es una pega bien fuerte y eso permitió que se unan las dos partes, fuselaje con la parte de arriba. La idea es que tenga una unión bien fuerte. Yo creo que causó mi problema, el choque, el hecho de que se desprendió el servo. Lo habíamos invertido porque los flaps no estaban funcionando bien y al no dejar que suficiente tiempo para pegarse, después se desprendió y eso causó el choque creo. Anyway, la cuestión es que lo puse el servo de nuevo con mucho más pega y también está cubierta aquí con tape clarito y también vinil amarillo, casi transparente, para que sea aerodinámico, así que el viento no choque contra el servo. Así que eso es algo que también que hice. Al despegarse este flap de la ala, pues lo pegué aquí con pega, pero otro tipo de pega, una pega de goma y eso permitió que se pudiesen juntar estas dos partes, pero de forma flexible, de tal manera de que pueda subir y bajar el flap. De ahí, cuando tuve el choque, se rompieron las dos varillas que tenía y tenía antes dos de madera, lo sustituí aquí por carbon fiber aquí y aluminio acá, de tal manera de que puede ser mucho más fuerte la unión. Y en el caso del carbon fiber, pues el carbon fiber de 48, 8 pulgadas es increíblemente caro, pero lo que hice fue juntar tres pedazos de carbon fiber. Así que tengo en el medio, tengo de media pulgada y tengo en ambos lados, ambos extremos, pues de 3.16, que lo inserté dentro del medio. Y eso me permitió tener tres pedazos de carbon fiber al tamaño correcto, pero es mucho más barato tener tres pedazos pequeños de carbon fiber que uno largo de medio. Así que eso es lo que está insertado en la ala actualmente. Y el día del choque, pues perdí mi batería, que era un LIFE, pero tenía en casa un LiPo de dos celdas. Y investigando por la internet, pues hay mucha gente usando LiPo, batería LiPo de dos celdas para los receivers. Y lo probé y me funcionó. Así que este domingo voy a estar volando con una batería de dos celdas LiPo para cargar el receiver. Vamos a ver lo que pasa con eso. Pues aquí estoy en Tortuguero con el LiPo para alimentar mi receiver y también lo que está funcionando. Así que de ahora en adelante, pues estaré usando LiPo para mi receiver y todo está funcionando lo más bien. Ya cuando estamos en el campo no funcionó el avión, no quería despegar y cuando examinamos era de que arreglé todo menos la rueda que se desprendió, se había pegado y eso no permitió el avance del avión. Así que pues, para poder volar, la solución fue quitarle la goma por ahora. Luego lo voy a poner. Así que lo estamos volando sin goma, así con un lanzamiento manual. Y está funcionando ya el avión. Había que darle una serie de trims, había que hacerle una serie de ajustes con las alas. Pero ya se vio que está funcionando las pegas que se hicieron. Está funcionando la batería LiPo de dos celdas para el receiver. Así que en ese aspecto, pues lo interesante es de que se comprueba de que aviones de foam son mucho más resistentes a los golpes. Y eso pues permite de que las reparaciones sean bastante rápidas para que uno pueda estar en el aire en relativas de poco tiempo. Y eso pues, pues lo que pasa es que se ha quedado en el aire en el aire en el aire en el aire en el aire. ¡Suscríbete al aire en el aire en el aire en el aire en el aire. ¡Suscríbete al aire en el 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 aire. ¡Suscríbete al aire en el aire en el aire en el aire... ¡Suscríbete al aire en el aire en el aire en el aire. ¡Júulta, esa estallista y el aire en el aire en el aire en el aire en el aire ahora.